A pesar de su larga vida llena de situaciones negativas, con problemas y momentos que tuvo que afrontar a solas, Suga ha resurgido de las cenizas como una persona más fuerte, más valiente y habiendo logrado lo que realmente quería con su esfuerzo día a día. ¡Qué locura! Me hizo lagrimir un toque. ¡Yo dije que no le iba a hacer! ¡Hola amigos! Mi nombre es Fede Sícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. ¡Buenas, buenas a todos! ¿Cómo andan, gente hermosa? ¿Cómo andan amigos, amigas? Síndanse cómo es en el canal. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar la serie donde analizamos la vida de cada uno de los chicos de BTS. Ya antes hicimos la de RM por un lado y hace poco hicimos la de Jimin también. Y hoy, según ustedes, les traigo una de las más emotivas, una de las historias más tristes que hay entre los chicos de BTS. Así es, gente hermosa. Hoy vamos a estar aprendiendo todo sobre la vida de Miyuki. Hoy vamos a estar reaccionando a la vida de Suga, de BTS. Bueno, como todos ya sabemos, Suga es uno de los principales raperos de la rap line de BTS, junto con J-Hope y RM. Pero por lo menos yo no sé nada de su vida, solamente sé que la pasó bastante mal. También sé que muchos raperos y artistas de Corea del Sur lo criticaron a él junto a BTS al principio. Así que nada, una cosa sí sé. Pero nada más, no sé, nada más. Seguramente ustedes ya saben más que yo, pero hoy lo voy a estar aprendiendo todo. Y como siempre, antes de ir con el video, ya estamos en 190.000 suscriptores en el canal. Así que si están viendo los videos, si te vienen gustando los videos, si te gusta este video, suscríbete al canal, dale me gusta. A mí me das una ayuda gigante. Bueno, ahora sí, no debo más vueltas porque el video es bastante largo. Al igual que el video de Jimin, yo acá tengo listo el video de Zuni Effect, del canal Zuni Effect. Les voy a dejar el link al canal de Zuni Effect en la descripción, así que estén atentos si lo quieren ir a ver. Y me voy a callar la boca, me voy a poner los auriculares y vamos a ver qué le pasó a Suga en toda su vida. ¡Muy buena intro de Zuni! Y con su personalidad fría y distante, fueron criticados sin comprender realmente su pasado. ¿Ven? Eso lo sabía. Jungi, que nació dentro de una familia de muy bajos recursos económicos, tuvo que luchar desde pequeño con la falta de dinero que le impedía hacer las cosas tan básicas como poder alimentarse cada día. O sea que ya arrancó diferente... A esto se le sumaron los complejos. Esto ya arrancó muy diferente a la historia de Jimin. Si mal no recuerdo, Jimin no venía de una familia totalmente pobre ni totalmente rica, pero andaban bien, onda, no estaban como Suga. Suga ya arrancó mal. A ver, no mal, pero me da a entender que en una situación casi de pobreza ya. O sea, es mucho más difícil todo así, a ver si vamos. Comenzó a tener con su aspecto físico, que acompañado con una infancia y feliz por no poder tener las mismas cosas que los demás tenían, le adentraron en una depresión temprana. Sin embargo, encontró cierto alivio y motivación cuando comenzó a jugar baloncesto. Según él, esto le ayudaba a poder soportar sus problemas y su depresión, ayudándole a olvidar todas las cosas que le hacían infeliz. Claro, o sea, ya él ya de chiquito ya era infeliz, ya tenía depresión, ya era como un chico triste. Esto me hace pensar que explica un poco la personalidad de él cuando lo vemos el día de hoy, ¿no? Vieron que él es bastante frío, bastante serio, bastante agresivo. A ver, no sé si es agresivo, pero pone unas caras ahí cuestionables. Yo sé que muchos de los chicos le tienen un poco de respeto y miedo. Así que esto puede ser todo producto de lo que vivió de chico. O sea, desde muy chiquito que ya tenía depresión y eso deja secuelas, en mi opinión. A ver, sigamos viendo. Lo llegó a describir como algo mágico que le ayudaba a superar todo el dolor que sentía. O sea, que el básquet lo ayudó un montón. Todo esto acabó cuando una grave lesión le impedió volver a jugar, haciendo que abandonase esta ayuda por completo. Uy, qué bajón. Aunque todo pasa por una razón, y debido a que en aquellos momentos Yungi buscaba algo que le hiciese olvidar sus problemas, dio con una canción llamada Fly que le hizo comenzar a interesarse por la música y por la composición. Ese nuevo rumbo y meta en la vida le hicieron invertir gran parte de su tiempo libre en componer canciones para aliviar su depresión. Con su nueva inspiración, las letras y las composiciones inundaron todos sus cuadernos escolares. Ok, bueno, esperen, esperen un segundo porque esto está escalando muy rápido. O sea, él jugaba al básquet, el básquet lo ayudó un montón, pero después tuvo una lesión que le impidió jugar. Después conoció esta canción Fly que lo inspiró a escribir y ahí arrancó la historia. Pero me quedó una frase que dijo en la cabeza y es que todo pasa por una razón. Siempre todo pasa por una razón. Seguramente la lesión de básquet hizo que esté a donde está el día de hoy. Es una locura. Y esto fue lo que le originó los primeros problemas con sus padres. Al ver como Yungi estaba centrándose en su nueva pasión musical, pensaron que los estudios se verían muy perjudicados. Así que decidieron romper todas las letras que había ido componiendo con el tiempo, tirándolas a la basura. Lejos de ver el mundo gris, Yungi se alejó emocionalmente de sus padres y siguió creando las mismas y otras nuevas canciones, esta vez lejos y escondidas de todo el mundo. Ah, durísimo. Con el paso del tiempo y la misma mala situación económica por la que estaba pasando, Yungi se vio en la obligación de buscar alguna vía que al menos le ayudase a tener comida todos los días. Ah, algo para comer. Ah, bueno, o sea que todo mal. Cuando los padres vieron que empezaba a meterse en el mundo de la música, le rompieron todas las letras, loco. ¿Qué? ¿Qué? Mejor me callo. O sea que él se tuvo que también alejar de los padres. O sea, estaba en una mala situación con depresión y encima te tenés que alejar de tu familia un montón, un montón. Recorrió ciudades y todos los sitios posibles para poder vender sus letras. Y en uno de sus intentos, el hambre comenzó a hacerse insoportable para él. Así que, con sus dos dólares que estaban destinados al autobús para volver a casa, escogió comprarse una pequeña comida. Ese día, tuvo que andar durante dos horas para regresar y volver al día siguiente a vender sus canciones. Sin embargo, la suerte aún no seguía de su lado y varias personas se aprovecharon de su confianza comprando sus letras y prometiéndole que le recompensarían económicamente por ello. El mundo de la música es así. Suga no pudo recuperarlo ni demostrar que la habían estafado en esas discográficas. Está tocando fondo, ¿eh? Siguió buscando más opciones mientras meditaba cómo poder usar el poco dinero que tenía. Bueno, bueno, bueno. Esperen, o sea, me tengo que preparar psicológicamente para toda esta historia porque ya me está jodiendo. Ya el tema de los padres, el tema de la gente que lo engañó, ya todo me está violentando, ¿eh? Me está violentando. Pero bueno, se puede decir que ya desde muy chico tuve una vida muy difícil, seguramente más difícil que la tuya, que la mía, de la que casi todos los que estamos viendo este video no lo sé. Pero no es una vida normal, no es una vida un poquito difícil, ¿no? Es una vida difícil, ¿no? Tenía hambre, pasó hambre. Eso por lo menos ya es un montón. Ya tener que pasar hambre ya estás... Yo nunca pasé por eso, por ejemplo. Y tuvo que sacrificar los dos dólares para el colectivo, para el autobús, para poder comer, o sea, qué locura. Con el paso del tiempo y mucho esfuerzo, Jungi consiguió hacerse más respetado en el ámbito musical, llegando a formar parte del grupo de raperos clandestinos Deep Down. Fue en ese momento cuando adquirió su nuevo nombre, haciéndose llamar esta vez como Gloss, donde además aprendió nuevas técnicas y pudo sostenerse un poco mejor que antes. Ah, o sea que no fue Augusti desde el principio. Sin embargo, las audiciones que se estaban preparando bajo el nombre de Hittin llamaron bastante su atención. Y aunque con pocas esperanzas por conseguir algo, se presentó para demostrar sus habilidades y con suerte poder formar parte del grupo que se estaba preparando. ¿Ese es él? No, bueno, qué locura. Vemos a un Yuga feto acá con un súper peinado, un súper mojaca acá, ¿no? En las audiciones de Beat Hit. Miren los carteles de Beat Hit ahí atrás. Qué locura, qué locura. Por ejemplo, en el video de Jimmy nos enteramos que las audiciones de Beat Hit para él fueron lo peor. O sea, fue la etapa más difícil. Porque su profesor de danza le exigía mucho, porque además de él había más de mil personas en la audición. O sea, fue una locura. Pero ahora con el video de Yuga yo creo que lo vamos a ver desde diferentes caras, porque Yuga para mí lo va a encarar con muchísima más hambre. Y yo creo que acá vamos a tener puntos muy diferentes en la audición de Beat Hit. Porque claro, Jimmy lo encaró mucho más tranquilo. Estaba bien de la cabeza, no venía muriéndose de hambre, por ejemplo. Y Yuga yo estoy seguro que fue determinado a quedar como enojado, como con hambre de quedar, ¿no? Es visto desde totalmente otro lugar. Así que a ver, vamos a ver la parte de audiciones de Beat Hit, veamos. A pesar de quedar en el segundo puesto, Banshee Hit Yuga sintió que Yuga tenía algo llamativo y un potencial que no se podía dejar atrás. Así que se acercó a él para proponerle formarse como aprendiz en un grupo de raperos. Aunque en aquellos momentos aún no había demasiado presupuesto para mantenerlos a todos. El mayor motivo por el que Yuga se sintió cómodo con él y no desconfió de su promesa, ocurrió cuando en una ocasión entró en el estudio de grabación y vio como Shi Hyuk estaba escuchando sus canciones con una expresión alegre. A partir de ese momento supo que la compañía no le engañaría como le ocurrió en el pasado. Debido a que la agencia aún tenía muy bajos recursos y apenas podía alimentar a los miembros, Suga decidió trabajar a medio tiempo como repartidor de periódicos, mientras seguía practicando con los demás miembros. Sin embargo, un día de trabajo más, un automóvil se cruzó con él, haciendo que Suga cayese al suelo con impacto y salvándose por unos pocos centímetros. No, bueno, pobre pibe, yo ya no sé, yo ya lo quiero sacar este video ya, pobre Yuga, no. O sea que, a ver, necesito recapacitar. Él hizo la audición en Big Hit, pero quedó segundo, entonces creo que el dueño de Big Hit lo agarró y lo metió igual con BTS, una cosa así. Big Hit también estaba corto de dinero en ese momento, ya nos enteramos en el video de Jimin de eso, pero sin embargo lo tomó a Suga igual, pero la diferencia entre Jimin y Suga, y me parece que a Aaron también, no me acuerdo mucho la historia de él, pero la gran diferencia es que Suga tenía que trabajar mientras estaba dentro de Big Hit con BTS. O sea, doble el esfuerzo, doble el trabajo, doble todo, esto es una locura. Y encima que está trabajando mientras está viendo qué pasa con los chicos de BTS, lo atropella un bondi, un colectivo. No, bueno, un montón, no me lo puedo creer, un montón. A pesar de tener una lesión en el hombro a consecuencia de ello, Jungi decidió mantenerlo en secreto a todos, porque tuvo temor a que la compañía le expulsase al no poder entrenar con los demás. Así que siguió bailando mientras sentía un intenso dolor en silencio. No, no. Llegó un momento en el que Banshee Hyuk se percató de que algo estaba sucediendo, así que Suga decidió que quizás sería mejor abandonar el grupo porque no podría seguir bailando. Así que le confesó que tenía una grave lesión por su accidente y que tampoco podía seguir pagando sus estudios, ya que se había quedado sin ese trabajo. Lejos de ser un motivo de peso para Shi Hyuk, insistió a Jungi para que se quedase con ellos, prometiéndole que todos lo esperarían hasta que se recuperase por completo, y ayudándole también a pagar sus estudios. O sea, ¿sus estudios en dónde? Actualmente, Suga sigue sufriendo las consecuencias de dicho accidente, sintiendo un dolor muy intenso en algunos momentos que le llevan a impedir realizar todos los bailes. Es por ello que todos estos años ha necesitado distintas prótesis para corregir su lesión. ¡No! Hasta la cirugía que recibió este mismo año y que mantuvo un secreto para no preocupar a nadie. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ahora me acuerdo. En un montón de performances, Suga no estaba porque estaba en cirugía. Ahora me acuerdo. Me acuerdo que yo les preguntaba a ustedes qué pasa que no está Suga. O sea, no, qué locura. Era por esto. Claro, ahora entiendo todo. ¿Ven cómo sirve esto? ¡Qué locura! Esto me están dando... No voy a lagrimear, se los prometo. No voy a lagrimear. Ustedes si quieren lagrimeen. Pero... pero... no puedo. Cuando BTS comenzó a tener más popularidad dentro de Corea, solía acudir a pequeñas reuniones y conciertos puntuales. En uno de sus eventos, el rapero B-Free aprovechó la sinceridad de Suga con sus problemas del pasado para burlarse de cómo había acabado y para decirle que no era más especial por haberlos vivido. También aprovechó la oportunidad de intentar desprestigiar a los demás miembros, diciendo que un rapero nunca podría usar maquillaje o que Suga solamente quería dedicarse a la... Sí, todo bien, pero después te sacaron cuatro cifras para que te los metas. Ya todos sabemos dónde. Mística para aprovecharse y ganar más dinero. ¡Qué chido! 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 Ah, por el maquillaje, es verdad Es como si una chica Sin embargo Nah, cualquiera, cualquiera No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con eso A ver, es verdad que todos pasan por lo mismo A ver, ser músico, ser artista, se trata de eso O sea, tenés que aguantar por más de que te muera de hambre y todo Pero qué tiene de malo ser idol y rapear Eso, eso, no comparto eso ¿Quién te conoce? Beat Free además, ¿quién lo conoce a este chico? Y lo cargaban por usar maquillaje ¿Eso qué tiene que ver? Cualquier cosa está diciéndote, pibe Lo del maquillaje también es una total boludez No comparto lo del maquillaje Me estoy enojando Me estoy enojando Pero igual me quedo tranquilo Porque le sacaron cuatro cifers Hablando de los haters y de estos giles Así que nada, bueno, nada Me pasa por un oído y me sale por el otro Nada, sigamos Tunguino se quedó atrás Y supo cómo mantener la compostura Y responder a cada una de las acusaciones injustas Que se le presentaban Pero lo que no todos sabían Es que Suga estaba comenzando a sentir Una profunda depresión y ansiedad social Sus pensamientos negativos Y su sentimiento de querer acabar con todo Le llevaron a vivir experiencias que a día de hoy Sigue recordando con mucho resentimiento Uno de esos momentos llegó en 2015 Cuando BTS debió ofrecer un concierto en Japón En el momento en el que el concierto debía comenzar Las fans empezaron a preocupar Porque los miembros no salían del escenario Y tras una larga espera Namjoon salió a dar un comunicado Salieron los demás miembros Menos Suga y Bi Y con lágrimas comunicaron Que el concierto se iba a cancelar Porque los dos estaban muy enfermos Sin embargo La tristeza que les acompañaba No era del todo normal Y Yungi Más tarde comentó Lo que realmente ocurrió Esa noche Lo que pasó en realidad Fue que Tae era el único que estaba enfermo Pero en cambio A él La depresión Y la ansiedad Escogieron el peor momento para salir Y no supo Cómo soportarlo Así que Se encerró en un baño Donde nadie le pudiese ver En ese estado Y se negó A salir para acudir al concierto Que debían dar Esa noche Ay no Qué situación fea Encima una situación horrible Para todos Porque ustedes imagínense Que son los otros chicos Y de repente Yuga se encerra en el baño No quiere salir Y están a minutos De salir al escenario Te debe agarrar Una desesperación Increíble No Qué locura Encima Bi totalmente enfermo Y Yuga en el baño O sea Una locura Un quilombo Es que la depresión Es algo muy fuerte Hay que tenerle mucho respeto A ese estado mental Porque es una locura Yo nunca tuve Pero conozco a muchas personas Que tuvieron Es una patología bastante normal El día de hoy Se ve bastante Y no me quiero ni imaginar Lo que es tener depresión Lo que es lidiar con todo eso Puede ser muy difícil Muy difícil en serio Pero por más mala que se pongan la cosa Sepan que alguien siempre nos va a ayudar Siempre va a haber alguien ahí Para apoyarlos Así que no tienen la toalla Una caída No es derrota Miren a Yuga No salió en ese recital Pero ahora lo tenemos En todos los otros recitales Así que no hay que decader Siempre va a haber una persona Que nos quiera ayudar Siempre va a haber una persona Que nos quiera Que nos ame Siempre va a haber música Que nos haga feliz Siempre va a haber algún video De YouTube Que nos levante el ánimo Así que a no tirar la toalla A ver si sigamos viendo Después de ese día Suga se desanimó profundamente Y no por decepcionarse a sí mismo Sino por hacer daño A las personas que se preocupaban por él Claro, es lo que acabo de decir Algo que antes no tenía Y solamente liviaba a él mismo con su dolor Claro Ahora podía ver cómo le provocaba daño A las demás personas Sí, es mucho peso para él Para resolver su sentimiento de culpabilidad Publicó unos tweets Donde comentó la profunda tristeza Que sentía por haber decepcionado Y entristecido a todos Comentando que si tuviese la oportunidad De volver a ese día Lucharía por subir al escenario Toda esa situación y sentimientos Los terminó confesando en su canción The Last Donde también admite que quiere borrar Los recuerdos de lo que ocurrió En ese concierto A partir de si Sacó una canción sobre ese día No, ahora tengo muchas ganas de escucharla Déjenme en los comentarios Si deberíamos reaccionar Y analizar De las de yoga No, qué locura Déjenme en los comentarios Dante Suga luchó con más fuerza Para dar lo mejor de sí mismo Y también para no poder volver a decepcionar A las personas que la aprecian realmente Aunque él sabe cómo controlar sus sentimientos Y es considerado por muchas personas Como alguien bastante frío Se reserva su cariño por los demás miembros En su intimidad En la época de 2018 Cuando pasaron por un mal momento Que les llevó a plantearse una separación Si, me acuerdo de eso Escribió una carta a Bi Para decirle lo mucho que le quería A él y a los demás miembros Escribió una carta, me muero Con esa carta que terminaba con un te quiero Tai no pudo evitar emocionarse Y recobrar todas las fuerzas que tenía en el grupo Me imagino que debe ser una locura Piensa así Demostraron que a pesar de aparentar ser alguien distante Sentía muchas ganas de dar cariño a su manera Claro Qué lindo eso Con una fuerza más renovada Y con el apoyo de los demás miembros La manera en la que Suga lidiaba Con los comentarios negativos que arrojaban contra él Se los tomaba de una manera más seria y directa En una de estas ocasiones Los rumores sobre el supuesto playback que Yungie hacía Le llevó a demostrar ante todos que los comentarios negativos Esta vez no le iban a detener A día de hoy Yungie intenta ayudar a las personas que tienen que superar Todo tipo de problemas emocionales Para que al menos no lo vivan a solas Como él lo tuvo que hacer A lo largo de sus años Suga ha participado en multitud de actos benéficos Donde ha ayudado a los más desfavorecidos Proporcionándoles alimento y ayuda de todo tipo Sin embargo Yungie no se olvida de su pasado Y después de los problemas que tuvo con sus padres Al no apoyar su decisión Se sorprendió Cuando en un concierto Vio que ellos habían acudido a verlos actuar Suga no pudo evitar emocionarse ante ellos A pesar de su larga vida llena de situaciones negativas Con problemas y momentos que tuvo que afrontar a solas Suga ha resurgido de las cenizas Como una persona más fuerte Más valiente Y habiendo logrado lo que realmente quería Con su esfuerzo día a día Donde además Sirve de inspiración y fuente de alegría Para personas que pasan por momentos difíciles No, un coraje terrible Tener que llorar para ellos Sin embargo Este final con es Esa es la última Así que El sentimiento es un poco diferente Esa es la última El sentimiento es un poco diferente Esa es la última Esa es la última Esa es la última Esa es la última No, no, me está matando esto. No, no, me gusta que. Sí. No, no, estoy feliz de que hay en la boca. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.